Hola, en este vídeo te enseñaré a descargar y a instalar el navegador de Chromium en Windows 8 y Windows 10. Comencemos. Primero deberás de entrar en el enlace que te he dejado abajo en la descripción de este vídeo. Te debe de aparecer una página web como esta, donde pulsarás en el botón azul que dice Descargar programa para Windows. Escoge los bits de tu sistema operativo y espera a que se te descargue el instalador. A continuación, haz doble clic sobre el instalador para ejecutarlo. Listo, ya tendrás Chromium en tu Windows. Si este vídeo te ha sido útil, recuerda darle like y compartir el canal. ¡Suscríbete al canal!